El próximo 26 de abril entrará en funcionamiento la zona hora en San Sebastián de los Reyes. Se trata de una medida adoptada por el Ayuntamiento ante el incremento del parque automovilístico de la ciudad y la escasez de plazas de aparcamiento público y tiene como objetivo facilitar la movilidad y el estacionamiento por tiempo limitado en zonas administrativas y comerciales. La primera semana de la puesta en marcha de este servicio será meramente informativa pero a partir del 3 de mayo los conductores deberán tener en cuenta que se aplicará la normativa completa incluyendo las sanciones a las infracciones que se cometan. En esta primera fase de implantación de la zona hora en el municipio se activarán 260 plazas azules distribuidas en seis de las calles más céntricas de la ciudad, Avenida de España, Calle Real, Avenida Colmenar Viejo, Calle Mayor, Calle San Onofre y Calle Silvia Abad. En ellas en las plazas marcadas de color azul se podrá aparcar por un periodo máximo de dos horas, siendo el coste del servicio de entre 15 céntimos de euro y un euro con 45 en función del tiempo de estacionamiento. El horario del servicio será de nueve y media a dos de la tarde y de cuatro y media a ocho de la tarde de lunes a viernes y los sábados en horario de mañana. La zona hora en nuestra ciudad también regulará la carga y descarga comercial que funcionará de ocho a once de la mañana de forma gratuita aunque habrá que poner el ticket a partir de las nueve y media de la mañana.